Firulais, ¿qué te pasa? Te agarró en la loquerita se enloqueció Firulais ¿qué tal Cristian? ¿cansado? por ahí veníamos caminando con Cristian y al fin llegamos al destino sí, llegamos aquí a la cima con Firulais y aquí también Iván en acción presente aquí con el sobrino Cristian así que Cristian para los que me preguntaban que era de mí él es mi sobrino y Firulais es mi mascota vean como viene descansado Firulais después de caminar más de media hora bajo el fuerte sol pero la ventaja es que hoy ligero nos vamos a ir para la casa, ¿verdad Cristian? hoy no venimos a trabajar solo venimos a inspeccionar el terreno a ver cómo está la comida de las vacas porque esta va a ser comida para las vaquitas esta va a ser más pelotitas allá más pelotitas ah, sí traigas el machete sí, es cierto vean como es de agradecido el maicillo a pesar de que no llueve ¿verdad Cristian? sí y lo volamos porque le dimos aquí está la señal le dimos al tronco ahí están los troncos y él le echó unos retoños y volvió a echar maicillo sí es bien agradecido el maicillo ¿verdad Cristian? sí agradecido ajá y bueno aquí estamos viniendo seguido a revisar eso acá porque está solo eso ya no venimos ni a trabajar y y hay que cuidarle la comida a las vaquitas así que cuando ya las vaquitas se le acaben la comida allá que tienen por la casa van a venir por acá y bueno creo que lo había dicho muchas veces espero no aburrirlos lo que pasa es que yo me emociono le hablo de la vaca del pasto y y hablo de también de ustedes o sea siempre ando pensando en qué mostrarles a ustedes porque sé que están pendientes de los videos firulay vamos a firulay vamos a ir aquí abajo vamos a ver cómo está el árbol de nances a ver si hay nances bueno ahorita creo que no es temporada de nances pero ya luego van a ver ya este cuando empiece a llover creo que van a empezar a florear los arbolitos de nances sí Cristian por aquí hay otra bellota guau y sin abono sin abono mire Cristian y cómo cómo han pegado o sea eso es muy sorprendente ajá firulay viene cansadito sí pobrecito viene cansado el perrito pero bien a él le gusta venir a caminar ya pues quito alguien quiere me morder la mano piensa que no darle una mordida de él los dientes tan filosos que tiene si llegamos a la sombra ¿verdad Cristian? guau qué frescura como si estamos con aire acondicionado ¿no siente así usted? bien es que la sombra de un árbol es muy buena y muy importante porque un árbol siempre tiene que estar en algún terrenito para que y por eso no es bueno volar los palitos porque lo lo refrescan a uno ¿verdad Cristian? porque imagínese nosotros anduviéramos en este solazo y no hubiera ni un árbol los ahogamos ahí ¿verdad Cristian? sí hoy no trajimos agua no como luego vamos a regresar pero dejadlo dar un vistazo veníamos por hoy no trajimos agua pero ya al nomás terminar este video los vamos Cristian así que ya viste Firulais tenés que aguantarte unos minutos para mientras llegamos a la casa vean aquí todo el maicillo retoñado ha echado nuevos brotones y este pero ya cuando vengan las vacas y las hilotas se lo van a comer y van a dejar la pura tierra porque estas vaquitas ya en verano le dan duro a la comida y bueno cabal lo que les dije que ya ya se aproxima la cosecha de nances porque vean como están floreando ya el arbolito ya tienen muchas flores creo que son botoncitos les decimos nosotros está botoneando ya después se forman las flores y después los nancitos así que para los amantes de los nances ya van a ver por acá nances 100% naturales verdad Cris nada de químico son hechos a la pura naturaleza todo orgánico ¿Pueden hacer dulces de dulces de nances verdad? ah si los dulces de nances también son ricos y no se si se puede hacer fresco también dice yo he oído a quienes a los que les gusta tomarse un citraguito de alguna bebida ahí un poco fuerte le echan nances si porque dicen unos que así le dicen nancitos le dicen a la bebida fíjate Cristian así que se pueden hacer diferentes cosas con los nances les vamos Cristian vamos a ir buscando ya la casa aquí vamos ya Cristian hoy vamos a ir aquí a un modo zig zag para no cansarlos mucho caminando los caballos ajá así caminan los caballos además hay un zig zag para no cansarlos sí así caminan aquí andamos recordando los viejos tiempos digamos o los viejos días porque hace como tres meses estuvimos por aquí con dolor de espalda dándole al corte de maicillo por aquí anduvo Cristian por aquí estuvo comiendo unas pupusas ¿verdad Cristian? por aquí aquí disfrutamos de varios refrigerios trabajando todos todos los amigos que anduvimos por acá bueno ahorita está pegando una brisa bien fuerte bueno fuerte no verdad fresco se siente bien rica la brisa como está esta gran montaña que está aquí hay muchos árboles de labrel de guayabillo de guaje también hay muchos árboles y y esta es otro que ha hecho unas flores amarillas y bueno es lo bonito como le decía Cristian es importante que hayan árboles en los terrenos ya los vamos Cristian ya casi vamos para la casa hasta allá abajo estábamos por el nancito aquel pero ya trepamos lo más lo más difícil ¿verdad Cristian? así que nos despedimos de este video Cristian y nos vemos en la próxima cuando los visite otra vez Cristian chau chau ah y por cierto un saludo ahí para Pablo Hernández que estaba de mantener el largo saludito mi amigo ahí que cumpla muchos años más de vida y gracias ahí por estar pendiente del canal y de los videos ¡Gracias!